Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tengo a un pedazo de invitado, a Pablo Herreros que me ha costado Dios y ayuda y lágrimas conseguir que se siente aquí delante de mí, así que buenas tardes Pablo Un placer, muchas gracias Rodrigo, buenas noches, buenos días Bueno, sí, depende aquí, ¿no? Esto es como se dice en el mundo online, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, depende de, aquí es buenas tardes siempre con el café o con lo que quiera el invitado Y ya está, así que nada, primer gran pregunta que hago yo a todos mis invitados es ¿Quién es Pablo Herreros? Y ¿de dónde viene Pablo Herreros antes de todo esto? Porque tú eres una persona ahora, pero antes era otra, entonces a mí me interesa más quién eres, pero lo que eras antes Pues mira, un sex symbol salta a la vista, eso es lo primero, claro, no hay más que... No os voy a contar, pero claro, eso no es una definición Claro Soy periodista, durante 25 años me dediqué a ayudar a empresas grandotas a persuadir, comunicar e influir Empresas de estas muy aburridas, del IBEX 35, bueno, y otras muy divertidas, pero... Empresas muy grandes, Miele, Van Olufsen, Bank 3 Media, Iberdrola, en fin, todo este tipo de empresas muy grandes Para las que he trabajado durante muchos años Y desde 2019 me dedico a ayudar a profesionales y emprendedores como tú A vender más gracias a la ética y la emoción O a conseguir vender sin sufrir y disfrutando por el camino Y generando una experiencia de cliente tan guay Que te quieran recomendar hasta el 6 o 6 de gafas del ascensor con el que se cruzan Y esto lo hago con formaciones, básicamente con cursos Con... pues todavía no tengo membership, la tendré seguramente a lo largo del final de 2023 Pero bueno, cursos a punta pala, de digitales, algún presencial Voy a hacer este año, vuelvo a los presenciales un par de veces Que hacía mucho, desde 2019 no hago presenciales Y no, desde 2020, mejor dicho Y nada, y eso, y hago cursos de experiencia de cliente Que me gusta mucho, me divierte y hago cosas muy bonitas Porque soy bastante friki del tema de la experiencia de cliente Entonces, y hago ventas más No es que además de que los clientes lo pasen muy bien Que esa experiencia de cliente se convierta en una herramienta de venta De eso tengo algún curso chulo Luego tengo cursos de persuasión y ventas Y tengo cursos, pues hasta de... Tengo uno en el que mezclo varias cosas Incluidas email marketing Y ese todavía no lo estoy vendiendo a mi lista Lo voy a empezar a vender a partir de marzo o abril Porque ahora tengo 40 personas haciéndolo Pero son alumnos de anteriores cursos Que les he dado la oportunidad de probarlo desde dentro Por ello, pero hacer el grupo de beta testers Con unas condiciones mucho mejores de las que puedo ofrecer Cuando tienen acceso a mí muy directo Tienen, en fin, sesiones conmigo y tal y que cual Y nada, y todo eso pasa, pues si estás en mi lista Y si no, pues tu vida va a ser una mierda Mi lista está en www.autorreros.com Y te suscribes con un clic Y te iba a decir con un clic Pero no te vas a bajar la vida Porque es que es maravilloso O sea, la vida te va a parecer otra cosa Claro, oye, ahora con esa entrevista Con todo lo que me ha soltado estoy acojonado Digo, ahora ya va a salir de aquí la entrevista Y en el backstage me va a vender absolutamente todo Pablo con esta Hasta mi madre, hasta mi madre Empezando por mi madre Bueno, bueno Ahora que me has contado todo esto Ya sé quién es Pablo Pero de dónde viene Pablo Porque yo sé que tienes una vida muy interesante Pues no sé, igual de las vidas Bueno, a ver Julio Iglesias, imagíname preguntas por el tema de Julio Iglesias Por supuesto Yo por el folclórico Por el folclórico te quiero preguntar Mira, a ver, Julio Iglesias Cuando yo lo conocí Él O sea, no voy a decir Era un paga fantas Pero es verdad que ligaba peor O sea, más que Tres o cuatro técnicas Y chico, pues se le ha dado bien Se le ha dado bastante bien y tal Y me está muy agradecido Lógicamente El otro día me mandó una foto por WhatsApp Claro, me dijo Oye, aquí estoy Con esta gente sal Brindando por mi mujer 100.000 Mi mujer número 100.000 Y dije, Julio, esto no es mérito mío Coño, esto es una cosa Sinceramente Esto es cosa tuya Y a mí, pues yo solo he puesto la semillita y tal Pero tú eres el que ha puesto ahí todas las mandalas Tú eres el que le dio el discurso este Que lo entrevistaron hace unos años Y le preguntaron por su hijo Diciéndole que si ligaba más Y se moría de res Cantar tan mejor que yo Dice, pero dice Y le dijo Y lo sabes Es genial Esa escena la podéis buscar en YouTube No ahora Cuando terminéis de ver esta entrevista La podéis ver poniendo Julio Iglesias Enrique José Iglesias O algo así O Julio Iglesias Mi hijo y tal Y dice, mi hijo canta mucho mejor que yo Pero ligar Y se moría Literalmente se moría Se moría de la risa Y además luego le dice al periodista Y lo sabes O sea, el meme El meme mítico este día Que yo supongo que tendrá hasta copyright de él Porque es un genio Cuando dice Y lo sabes Digo, bueno, bueno Eso es una genial O sea, que tú le enseñaste a ligar a Julio Prácticamente Bueno, en serio Me preguntabas por mi vida No sé qué aspecto A ver, hombre A ver, a ver Venga, efectivamente Claro Cuéntame Cuéntame Del periodismo Tú haces periodismo Pero en algún momento dices Oye, me encanta el flamenco ¿Eh? Y empiezas a hacer ahí Una profesión de él ¿O no? Casi, casi Bailo por afición Pero sí durante 13 años Y entonces al final Como había pocos chicos que bailaran Pues de los 23 hasta los 36 o por ahí Bailé flamenco Y nada Bailé en todos sitios Bailé en todos sitios No bailé en el teatro real Pero sí en teatros muy potentes En tal lado En fin Era un aficionado Bailando en público Y cobrando por ello Una cosa muy clara Y lo compatibilizaba con mi vida O sea, era como ¿Sabes? Por la noche Me travestía Me vestía de mujer casi Iba con mi vota de bailador Y vestido de bailador Y tal Y por el día Era asesor de comunicación Y imagen y tal Todo encorbatado Trabajando para las empresas Y los grandes directivos Y nada Tenía esa doble vida Muy divertido O sea, pero oye ¿Y cómo llevabas esa doble vida? Porque se sabía O sea, llevabas ese servicio de comunicación Del IBEX 35 De empresas Y luego, sin embargo Estabas por la noche De un tabla flamenco Sudando ahí la gota gorda Sí, hombre Pero no era nada así De lo que avergonzarse Que siquiera una cosa pública Como el que tiene un grupo De música rock Y tal Una cosa loca Pero que bien Sin más Pues sí Lo que hacía era Dedicarle muchas horas En una época de mi vida Dedicaba como 20 horas A la semana A aprender A tomar clases de baile De flamenco De ballet De todo De suelo De pilates De un montón de disciplinas De estas Que al final te ayudan A tener mejor colocación A tener mejor cuerpo O sea, quisiera estar más en forma Y tal y cual Sí, sí Muy bien La verdad es que fue una Y me enseñó mucho Me enseñó el flamenco A eso quería ir yo ahora ¿Qué te enseñó el flamenco? ¿Qué te enseñó el flamenco? Pues perseverancia Una de las claves La perseverancia en la venta En la vida En el trabajo En un negocio digital Es clave Hay que estar Pum, 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 pum Uno De las cosas Mil cosas Desde la Cómo crees En un mensaje O sea, si tú sales A un escenario Sin creer en ti Estás jodido No lo vas a transmitir Tienes que creer En lo que llevas dentro Y si no Pues se te va a ver ahí Titubeante Levantando un brazo Y no sé qué Y en cambio Cuando sales ahí Pum Con tu fuerza Para lo que sea Eso se comunica Y se transmite Y eso lo he vivido Y lo he aprendido Mucho para la venta Y la comunicación Porque cuando tú crees En tu mensaje Tu mensaje nace vivo Y muy fuerte El ser humano Tiene eso que Daniel Kahneman El único psicólogo Que ganó el premio El de economía Con su libro Pensar rápido Pensar espacio Kahneman habla del sistema 1 Y el sistema 2 Y ese sistema 1 Ese alertador primitivo Lo que otros científicos Llamaban el sistema reptiliano Y tal que ya se ve Un poco más anticuado Bueno, pues esto es así El cerebro percibe Muy rápidamente En milésimas de segundo Cuando alguien Está diciendo la verdad Entonces si tú no dices La verdad Tu cuerpo te delata Si tú no crees En lo que estás contando Si estás vendiendo Cámbialo No cámbialo Para que sea más bonito Sino cámbialo Para que sea verdad Cámbialo para que el relato Sea creíble Desde la verdad Y para eso Bueno Lo más poderoso es Arrancar por Por quién eres Y por tu esencia Entonces no vendas En plan borde Como está tan de moda Ahora vender Y verdaderamente No lo llevas dentro Porque no eres un borde Y tal y cual No vendas en plan simpático Y tal Con el sentido del humor Si el sentido del humor No es lo tuyo Pues mira Busca tu esencia Yo vendo mucho Desde el sentido del humor Y hay gente que vende Desde mira Y bravo Vende desde la chulería Esa del personaje De barrio El tipo de barrio Así Criado y tal Y es muy auténtico Porque es lo que es Él es así Es verdad Que es mil veces Más culto Y mil veces Más Amoroso Que lo que Traduce Estos emails Cualquier alumno No solo amigo Sino cualquier alumno Que se forme con él Lo verá Que es un tipo Muy generoso De muy buen corazón Pero cada uno Tiene que vender Desde su presencia Desde ese lugar Donde tú vibras Donde te diviertes Te pones a redactar Si tú eres un copy Y estás viendo esto Porque vendes Y eres un copy Y tal O tienes un negocio Y vendes detrás De la escritura O lo que sea Tienes que vender Desde donde Nace lo tuyo Desde donde creas Que te sientes En tu zona real Porque si no Es que lo impostado Te echa para atrás Ese es un poco El problema De que todos Los que están Influenciados Por Irra Bravo Y hablo Irra Bravo De referente Porque tú lo conoces Yo también he estado Con él Lo conozco personalmente También he hablado Mucho con él Y el proyecto En imagen Que él es así Y mucha gente Dija Como este vende así Pues yo también Y claro No todos somos Cristiano Ronaldo Ni Messi Ni Irra Bravo Entonces claro Es ahí La esencia La tiene él Claro Sí, sí, sí Exacto Hay que ser Quien eres Y dentro de eso Meter tu capita Aprende lo que quieras Yo con Irra He aprendido mucho Tengo además La suerte Que somos muy buenos amigos Y lo tengo muy cerquita Pero he aprendido mucho De todo De esto Yo he aprendido Con sus cursos Y tal Y cojo su capita Y la añado a la mía O sea Le meto mi rollo Y le digo Oye tío Que voy a vender Con un webinar La semana que viene Y él no lo haría En la vida Porque cada uno Tiene que hacerlo Que a mí me mola mucho El directo Me divierte mucho Vender el webinar Me genera mucha oxitocina Veo que los alumnos Que van a un webinar Se divierten Aprenden y tal Y es que además de vender He generado clientes futuros Porque la gente dice O sea Te voy a comprar ahora Porque me viene mal Porque estoy terminando Otro curso Porque no sé qué Pero ahí generas Un pozo muy interesante Cada uno tiene que buscar Cuál es su lugar Donde vibra alto Claro Bueno Y esto Todo esto del flamenco Que madre mía Y supongo que también El bailar y demás La concentración ¿No? De estar concentrado En una única tarea O tú eres más De la multitarea No, no Yo soy enfermizo Con la concentración Y cuando estoy Haciendo algo creativo Me cierro Con puertas Y ventanas Y todo No quiero móvil Lo dejo ahí En modo avión Y no Para esto soy poco multitarea Y poco versátil No he trabajado En una agencia De estas de noticias Donde se oyeran 20.000 ruidos Mientras trabajabas Sino que siempre he trabajado En la intimidad De mi despachito Y tal Y la verdad es que Sí Mi cerebro necesita La calma Y necesita la tranquilidad De hecho Para mí Una de las cosas Que me ayuda más a Pensar y a crear Es Rutina muy potente A nivel diario Me levanto Medito Hago ejercicio Todos los días del año Salvo Bueno Todos los días No me relajo El fin de semana Seguramente Uno o dos días Del fin de semana Me relajo Si a lo mejor Uno de los días No hago deporte Pues camino Pero siempre Siempre hago algo Aunque sea Porque me conecta mucho Y luego También mucho Me baño bastante En agua fría También ¿Ah sí? Sí Sí Según Ahora llevo un mes Un poco Cagado No estoy haciéndolo Pero Estoy en plan cómodo Y no me mola Mira Esta semana Voy a volver a los baños De agua fría En la piscina En el mar Donde sea Vale Yo estaba Yo hacía Las de las duchas De agua fría También y demás Lo que pasa es que No sé por qué Un día Hacía mucho frío Me pasé y me constipé Y dije Ostras Voy a relajarme Porque Claro Es más fácil Darse un baño Que una ducha Es más fácil Darse en una piscina O en el mar Que la ducha Porque la ducha Se mezcla El agua Con el frío Del aire Que entra O sea Te da más frío Que el agua Cayéndote de la ducha Que el agua De la piscina Que ya O del mar Que ya Ya estás ahí Cuántas Es verdad que el cuerpo Te dice Alarma roja Pero al cabo De un par de minutos Ya lo vas Tranquilizando Relajas Estamos hablando De esto Y me viene a la mente Que hace poco Vi una web Que vendían Bidones Como de madera Para llenarlos De hielo Para cubas Que dan 500.000 euros Y que factura mal Una barbaridad Pero un disparate O sea Los típicos De lo este La escena Esa del cowboy Ese Con la cita Dentro del cubo Lleno de hielo Efectivamente Ese Ese Barril de cowboy De película Que te tiraban ahí Pues ahora la gente Lo vende Por 500.000 euros Y la gente Se mete ahí A conciencia O sea Que Yo se lo pago Con la gorra 500.000 euros Los pago No 500 500 500 Y 1.000 euros No fastidies Eso Mucho mejor Un barril Que un Lamborghini Hombre Hombre ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Más saludable Bueno Y entonces Cuéntame alguna anécdota Divertidísima Que tendrás Miles de millones De anécdotas De tu vida De la farándula Joder Mi vida De la farándula Oye Las buenas Que tengo No las puedo contar Claro Esa 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 respuesta Me la tenía Entonces vamos a Buscar A ver Una muy light No sé Una muy light Pues esta O yo que sé Bueno Mira una divertida Estuve en un bautizo gitano Y fui de amarillo Fui de amarillo Y no me mataron Porque era amigo del que hacía algo De amarillo A un bautizo gitano Es ser tonto Al cuadrado Es de tonto perdido Y yo no lo sabía Claro Y Qué mal ratito Pasé cuando me enteré Ya vestido de amarillo Con una camisa Y va vestido de traje Y tal Pero con una camisa amarilla Guay Ahí ve el paño Ahí el jambo El jambo El jambo Pues yo que sé No sé Me fui de copas Con no sé Me he ido de copas Con mucho Con mucha gente de esta Con una noche Pues mira Recuerdo una noche La noche que conocí al arrebato Que fue María Juan José Padilla Antonio Elpipa Adolfo Suárez Que fue el único sobrio De toda la noche Morante de la Puebla Y íbamos En una pandilla Que yo era creo que el único No famoso Íbamos en una pandilla Y acabamos en un sitio A las 7 de la mañana En Madrid En Garamond Que no sé si sigue a mí He tratado de ir a Málaga Sí, sé cuál es Y acabamos en Garamond Y ya Las copas que llevábamos Me pareció lo normal Ver aparecer al arrebato Que habría quedado Con alguno de ellos Ya no me acuerdo con quién Al arrebato Vestido de arrebato Con su pañuelo Bien de arrebato y tal Y bueno Pues de aquella noche Acabamos creo que a las 8 o 9 de la mañana Tranquilamente Pero vamos No sé De cuergas de estas Me he pegado Me he pegado mucho No sé ¿Qué anécdota? Anécdota Yo qué sé Es que tengo No sé No sé Muchas no se pueden contar Es lo que dices tú Claro Adolfo Suárez era el único Adolfo Suárez hijo El que luego fue político Era como un señor El tío iba Me gustó Yo le tenía por un señorito andaluz Y el tipo fue exquisito O sea muy educado Muy majo Muy cálido Pero él no se salió Ni un minuto No sé si bebía o no Pero no lo parecía O vigilaba a todos O vigilaba Seguramente vigilaba Mira Y ahora que me dices Alguna educa Pues mira No es ninguno de los que he dicho Pero un torero muy famoso Una vez que salí de Copas Me acuerdo Me llamaban a mí Me llamó una chica A las 5 de la mañana Ya nos habíamos separado Y tal y cual Oye Y me daba el nombre De este torero Y yo No, no soy Ah, no eres Digo No, no Es que te ha dado mi teléfono Pero no sé yo Y el otro estaba casado Claro, había dado mi teléfono Porque estábamos de Copas Y de teléfono El pájaro Y nada Ya Aquella chica se quedó sin cita Sin cita Oye, no, mira Yo no soy torero Pero torero bien Claro, claro En plan de Oye, pero mira Un capotazo Un capotazo puedo darte ¿No? No soy médico No soy médico Pero te voy a echar un vistazo Bueno, entonces Servicios de comunicación A nivel de empresa Como has dicho tú Antes que te movías ¿Qué significa? No sé A nivel de estrés A nivel de preparación A nivel de comunicación ¿Cómo te planteas todo esto? Porque debe haber ahí Marrones brutales Ojo, claro Fue divertido aquella vida A la hora 25 años Sí, entonces 25 años Hice de todo Desde empezar llevando Notas de prensa En moto A las redacciones Cuando se entregaban en papel Año 94 Fíjate Apunta ahí el dato Muy divertido Porque ya estaba el fax Pero el fax se perdía El glamour del logo Que llevaban el papel impreso Tócate las narices Vale, o sea Y entonces te mandaban en moto Para que vendiera Con su mimbrete De logo De decir No, somos tal Claro, claro Sí, sí, sí Mi hermano y yo Con la agencia Yo era el yogurín Tenía 23 años Y nada Entonces lo llevaba ahí Con la agencia Y tal Y entonces En los periódicos económicos Se publicaba una noticia económica Con un logotipo de Pirelli De la empresa Telepizza De la empresa Para la que estuviéramos trabajando Vale Y era gracioso Y entonces ya Cuando empezó el fax El debate era Ya, pero es que por fax Llega el logo un poco pixelado Ya, es verdad Y al final Se acabó imponiendo Y luego llegó el debate De, sí Que te voy a contar El debate del email Y tal y cual Era ridículo Contado con ojos de hoy Y nada Entonces mandé muchas noticias Luego me dediqué a maquetar Maquetar revistas Boletines Memorias corporativas Y tal Y luego sobre todo Durante 15 años o así Asesoré en comunicación Gabinete de prensa Relaciones con los medios Cosas súper divertidas Muy bonito Desde una crisis De 300 tíos Que echaron a la calle Eso no es bonito Pero es bonito Desde el punto de vista De comunicación Que tenías que Durante 3 meses Planear eso Relacionarte bien Con las personas Que sabías que iban a ir a la calle Sin que ellos supieran Que tú lo sabías Nada de nada Y hacer una estrategia Para el director general Director de marketing Quien te hubiera pedido Que hicieran una estrategia De comunicación Para, bueno Pues para explicarle A la empresa Por qué había que adelgazarla Explicarle al mercado Explicarle no sé qué O para comunicar Una salida a bolsa Muy exitosa O cosas chulas Hice, ya te digo Comunicación de producto Con Mangolusen Lo pasé bomba Porque era una empresa Muy divertida Me acuerdo que fuimos a Perdón, a Dinamarca Con un grupo de periodistas A hacer cosas bonitas Porque Recuerdo que Desde el punto de vista De la comunicación Hacíamos muchas cosas Que hoy se entienden Muy bien Y que yo aprendí En aquellos años Por ejemplo Me llevo un grupo De periodistas A Dinamarca A Copenhague Vale Y lo más bonito Les llevamos a una estrella Michelin Pues lo que recuerdan Siempre Es eso No, no Fue el día Que fueron a cenar Fuimos a cenar A casa de uno De los fundadores De Van Gogolusen Que es una empresa De equipos de música Y de televisiones Flipantes Lo puedes buscar En Van Gogolusen Y el día Que fuimos a casa De uno de los nietos De los fundadores Que ahora mismo era El director general De la empresa Y el tipo Y su mujer Nos dieron de cenar A doce periodistas Entonces Fue muy bonito Porque ellos decían Oye, ¿te acuerdas Cuando fuimos a casa De aquellos aneses A cenar, ¿no? Entonces Habías estado En una estrella Michelin Pero en una casa En el medio de Dinamarca En un campito perdido En un pueblito La casa era muy señorial Muy bonita Pero era un tipo Reguete poderoso Dándote de cenar Con sus mejores artes Diciéndote Oye, ¿quieres un poquito más De pescado? ¿Quieres un poquito más? Y la gente decía Oye, qué bonito esto, ¿no? Qué bien Fíjate Qué maravilla Y al final Eso es El poder de la De la autenticidad El poder de las cosas Pequeñas Que siempre se recuerda O sea Nada más Valioso Que la personalización Allá donde des Cualquier tipo de servicio Cualquier tipo de Persuasión De comunicación Y tal Así que Yo aquello lo recuerdo Con mucho cariño, ¿no? O me llevé a un grupo De periodistas A China También a inaugurar Una fábrica De una empresa española En fin Muchas cosas muy chulas Y acabé jugando Al rubi Con una naranja Con un periodista A las 4 de la mañana En su habitación de hotel Vaya Claro, es que Me encanta porque ¿Un libro no has escrito? Perdón Que tengo No, no, no te puedo copiar ¿Un libro? ¿No has escrito un libro? Sí, todo Sí, uno en 2013 Que ya no merece la pena Porque era un libro De comunicación digital Me vinieron El síndrome del impostor Me atacó un poco Porque tenía un blog Muy exitoso Que lo tengo abandonado Pero fue un blog Muy influyente Y me vinieron Varios editores A decir Oye, ¿por qué no escribes Un libro? Y tal Y al tercer editor Dije Pues sí Si me vienen A buscar tres editores Eso fue en 2012 Y lo publiqué en 2013 Y luego el segundo libro Sé transparente Te ayudaran clientes Ese es el bueno El primero Era comunicación digital Imagina tu libro De 2013 Comunicación digital Claro, ahora ya Contaba que iba Aquí iba a pasar cosas Que hoy dan risa Claro Y qué más Y nada Y luego en 2018 Publicé un libro Se llama Sé transparente Y te llevarán clientes Se sigue vendiendo mucho O sea, cada vez Se venden muchos libros Decenas de libros De ese libro Porque es muy atemporal Y a la gente le gusta Es un libro lleno de historias De anécdotas De cosas chulas Y de cosas que te ayudan A vender más Partiendo de De esa esencia De vender Utilizando la emoción Y la ética Entonces, bueno Ese libro de momento Me representa bastante bien Vale Ha faltado uno próximo Que yo creo que De 2024 Me va a venir a visitar Otro libro nuevo Pero de momento Estoy acariciando la idea No tengo claro todavía En el calendario Bueno Como verás De repente No sé por qué La cámara me hace estas cosas Pero bueno Son cosas del directo No pasa nada Y ya está Nada Bueno, no pasa nada Es que no sé por qué Y qué te voy a decir yo Cuéntame Cuéntame un poco Cómo fue la experiencia De Porque es que más Es que cuando Me apunté a turista Y demás Me sonó Fue ver Lo de la Noria Y yo dije Es que me acuerdo Perfectamente De la movida De todo lo que pasó Y demás Y cómo viviste eso Cuéntanos un poco Porque yo lo sé Y demás Pero la audiencia Igual no lo sabe Y dirá Ostras Aquí qué curioso Y qué bonito Porque en el fondo O sea Ese programa Se mereció su final Sí Fue duro Y bonito Pues mira Yo tenía un blog Perdón En el que Perdón Que he hecho una pausa Para toser Y no toserte En el oído A ti A ti Espectador Mira Tenía un blog De comunicación Muy seguido En aquel momento Hablamos del año 2008 Empecé con mi blog Y esto era el año 2011 Y nada Había hecho mucho activismo Hice muchas causas bonitas Colaboré en muchas Otras las lideré Y esta es una de esas Que le diré Y otras triunfaron mucho Que tuve otras Con mucha repercusión Pero esta fue la que más Y casi me destroza la vida Afortunadamente salí Salí bien parado Y la apariencia me salvó Lo que hice fue Denunciar Desde mi blog Que se pagara A un Implicado en un crimen En este caso Era el Sabía En fin Era el cuco Que estaba condenado Por escondido El cadáver de Marta del Castillo Un crimen Que a todos nos dolió Muchísimo Y todavía no ha sido doliendo Porque Antonio Lleva No ha podido enterrar a su hija Y gracias a eso Gracias a que se escondió el cadáver Los asesinos No han pagado Solo ha pagado uno de ellos Seguramente habrá más asesinos No se puede asegurar Con rotundidad Porque no hay pruebas El desaparecido cadáver Se desapareció la condena Y bueno Fue un caso muy duro Muy doloroso Yo lo viví Lo conocí muy de cerca He tenido la suerte De conocer a Antonio Lleva Y de ver cosas por dentro Que seguramente tenían Conta en público Pero fue verdaderamente feo Desaparecieron pruebas Porque los tipos Estaban implicados En cosas Con algún policía corrupto En fin Y aquel policía corrupto Pues hizo En fin Fue una historia muy dramática Y a mí me pareció tan doloroso Que dije Oye Ya está bien Yo ya lo había hecho Ya había dicho En otros crímenes anteriores No se puede pagar a criminales Por ir a la tele Esto es una basura Esto es Asqueroso Es monstruoso Y en aquel momento Alguien me dijo En un post que hice Sobre Farruquito En el que Tuvo mucha repercusión Un artículo En el que Acababa diciéndole a Farruquito Ven a casa Cuando quieras A buscarme Si eres tan valiente Y tal y cual Una cosa como muy chulesca Por mi parte Porque Farruquito Se había vanagloriado De haber ganado pasta A costa de hablar Del crimen Que cometió Con Benjamin Olaya Y tal Entonces alguien me dio la idea En aquel post Me dijeron Oye ¿Por qué no en vez de criticar A las teles por emitirlo O a los espectadores Por verlo ¿Por qué no Les decimos a las marcas Que ellas no pueden patrocinar Conductas intolerables? Y dije Joder Qué idea Y aquella idea La puse en marcha Y entonces dije Triunfó Y triunfó Contra mi Yo lo hice en plan naive Como tantas cosas Que había hecho Y bueno No solo en plan naive Sino confiando En que era Lo que debía hacer Y que mucha gente Me iba a respaldar Porque en internet Había un momento Muy colaborativo Y mucha gente Bueno Yo era un tío Con credibilidad Como éramos cientos De blogueros Pero todo el mundo Sabía que era un tío raro Entonces dije Oye El rey va desnudo Y la gente dijo Sí El rey va desnudo Entonces no se puede Y Perdón Perdonad Que estoy un poco acatarrado Bebe agua Bebe agua Un día hablando mucho Voy a beber un segundito Nada Aquí hay tiempo para todo Yo con mi café Tú con agua Sin problemas Vale Y entonces Hiciste eso Y eras honrado Y triunfó Sí Hice un post diciendo Estas son las marcas Que patrocinan A la madre de un criminal Hice una petición En change.org Que no existía Se llamaba Actuable Y fue la primera Petición Masiva De Actuable Y esto lo petó Entonces miles de personas Cientos de miles de personas Se unieron a mi llamamiento Y aquello Se volvió muy 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 viral Y nada Eso fue lo primero Lo siguiente Un año después Bueno Esto fue muy muy largo Pero así resumido La cadena No quiso rectificar Las marcas Si no se escucharon Todas las marcas Dejaron por primera vez En la historia Un programa Sin publicidad En la acción De Telecinco Cayó un 25% En bolsa Mi vida 25% Sí Mi vida se fue un poquito A la mierda Pase bastante miedo Como es lógico Porque sabes Que cuando haces algo Tan Que generan Algo que es el género En realidad Un movimiento No es importante Quien lo inicia Lo hice yo Pero lo importante Es quienes te siguen Lo importante Es que un movimiento Lo sigan Una vez que Alguien lo inicia Lo importante Son los seguidores Entonces cuando Alguien lo comparte Lo importante Es que la gente Lo comparte No quien lo ha iniciado Porque eso es irrelevante Lo que pasa es que El que se juega la vida En este caso Pues es el que lo ha iniciado Porque es al que Apuntan los disparos Luego Pero por suerte Me apuntaron los disparos Y el escudo Me lo puso la gente Entonces primero Me Claro Me llegó de todo Por debajo de la mesa Eso ya ni merece la pena Comentarlo Y luego pues me llegó Lo oficial Lo oficial fue Una querella judicial Muy gorda Al cabo de un año Ridícula, absurda Pero la dirigía El abogado Que había echado A Baltasar Garzón El juez más poderoso De España De la carrera judicial Y la querella De encima Le cayó No sé si por casualidad A un juez Que estaba expedientado Por corrupto Por casualidad Probablemente por casualidad Y casualmente Muy pocos meses antes A Berlusconi Que era el máximo accionista De la cadena Le acababan de condenar En Italia Por sobornar a jueces Entonces yo iba Súper tranquilo Y la querella Pedía para mí Cuatro años de cárcel No, tres años de cárcel Cuatro millones de euros Por las supuestas pérdidas Que yo había provocado Y no sé qué Y nada Y fue muy dura Y nada Y ya está Entonces cuando me llegó Pues lo único que me cabía Es lo mismo que había Hecho en la primera fase Ser transparente Ser transparente Y decirle al mundo Aquí está Me han puesto una querella Y yo creo que soy inocente No tengo nada que esconder Y esto es un movimiento Que generamos entre todos Y bueno Ya está Entonces aguantaré lo que venga Y tal y cual Y ya está Entonces Pues fue un terremoto Quizá mayor La segunda parte Esta segunda parte De la querella Me hizo bien Porque la primera Me dejó jodido En cuanto a negocio Me quitó clientes Claro El mundo poderoso De los resortes De las grandes empresas Hizo que Algunas de mis En aquel momento Mi mayor cliente Pues rápidamente Conchabaos Pues dijeron Vamos a quitarle La cuenta de comunicación A esta agencia Y nos quitaron El 40% De la facturación En un volado Y luego Y yo dejé De dar conferencias Yo en aquellos años Ya era conferenciante Daba clases Daba charlas Y tal Y dejé de ser bienvenido En foros empresariales Hasta que por suerte Cuando me cae la querella Mi vida Corre mucho peligro Pero Pero claro Ante la opinión pública Pasó a ser No un tipo Que había hecho un lío Que no se entendía bien Sino un tipo Al que querían hundirle la vida Y que querían meterle En la cárcel Y tal Así que nada Por suerte Ya esa fase Fue dura Me dejé de vivir en mi casa Dejé de trabajar en mi oficina Dejé de utilizar un móvil Tuve que Llevar unos días Móvil de prepago O sea Fue una cosa Como muy de película O sea Que lo de que tu vida Correa peligro Es literal Claro A ver Tu vida Correa peligro No es una exageración No te va a venir El director general A matar Porque no son idiotas No son idiotas Ni te va a mandar Él a nadie Pero Un accionista Que ha perdido Cuatro millones de euros Te mande unos tipos Cariñosos a tu casa Eso no lo va a saber nadie Ni depende de la cadena Si quiera Quiere decir que Es claro que Correa peligro Cuando haces un daño Que genera O alguien interpreta Que tú eres El que ha hecho ese daño Aunque no fuera yo Pero que eso ha generado Unas pérdidas Y tal Hay gente que quiere Tomarse la justicia Por su mano Entonces Por suerte No tuve problema A ver Tuve problemas Pero ya está Nada Que te amenaza Soy civil Sí, claro Y ya está En mi vida Pues yo soy muy Ya era muy reservado Ahora lo soy Más Más quizás No cuento de nada De mi vida Nunca he publicado Nada de mi vida En redes sociales O sea, cuento lo Perdón, lo contable Pero no sabe nada De mi situación personal Ni dónde vivo Ni esas cosas Siempre las he ocultado Bastante Genial Porque me da mucha pereza Que alguien que no me conoce Sepa si tengo una casa Grande o pequeña O si vivo No sé dónde O qué vida tengo Pero ya está Pero bueno Que a raíz de aquello Nada, entonces Lo que pasó finalmente Fue que Cuando me cae esto Pues me cae una muy gorda Y yo hago lo que puedo Para protegerme Y la vida me sonríe La gente monta Un terremoto gigante En internet Cientos de miles De personas se alían Las marcas reciben Miles y miles De llamadas De emails De presiones En redes sociales De todo Y las marcas generan Ese movimiento En la cadena De decir Oye Sois imbéciles Habéis vuelto A generarnos Un terremoto De reputación A las marcas Que no tenemos Ninguna culpa Porque se generó Un movimiento Diciendo Un movimiento Que lideró Mario Tascón Que también se la jugó Mario Tascón Un gran periodista Un tipo muy prestigioso Y Mario Me dijeron Mario quiere emprender De hacer una cruzada En Change.org Para pedir A todas las marcas Que quiten Toda la publicidad De Telecinco Y de Cuatro Mientras Vamos de la cadena No me acuerdo Si en aquel momento Se había funcionado Se me ha olvidado Bueno no me acuerdo Que quite toda la cadena Toda la publicidad De la cadena Y yo le dije Joder Dejadme hablar con Mario Y le llamé a Mario Y le dije Tío Te vas a jugar la vida Te van a arruinar la vida Como están haciendo conmigo Dice Mira Me la suda Telecinco Porque yo Le gané una querella A Pedro J A mí Lo que haga Telecinco Me da exactamente igual Dice Pues duele tus huevos Y gracias Entonces Mario se arriesgó Claro Y nada Entonces a raíz de aquello Pues cuando la querella Esa iba creciendo O sea no creciendo La querella estaba ahí puesta Era un cuchillo así Y yo iba Para el juzgado De cabeza Y No sé si para ir a la cárcel Imagino que Podía haber ido a la cárcel Y estaba Abierto a ello Y dispuestísimo Porque tenía la sensación Esta de Bueno No puedes ir a la cárcel Por hacer algo que es bueno Y si vas Pues alguien me sacará Un gobierno Yo no sé Un indulto Algo O sea no puedes En el sentido normal Como todos Vaya a la cárcel Por hacer algo bueno En algún punto Esta historia Va a desactivarse Entonces ya está Pero claro Era muy potente Los cañones apuntando a mí En fin Hubo mil cosas muy feas Y Que si os contara Os tendría que matar Y Habría esto perdido De sangre de internet Al final Lo que hicimos fue Nada Mario hizo esta Petición Cientos de miles De personas firmaron En 24 horas En aquel momento La voz se emitía En Telecinco Twitter era la red social Más exitosa Y más influyente Entonces El trending topic Número uno Era la voz de Pablo Y el segundo Era la voz O sea Les reventaron la audiencia Les reventaron la influencia En internet Solo había protestas Para la cadena Y todo el mundo Estaba cabreado Como una mona Porque todo el mundo Sentía lo que era Era un ataque Era un nosotros No era un ataque Contra los ciudadanos Era un ataque Contra todos los ciudadanos Y nada Y entonces aquello Terminó con que la cadena Me mandó un mensajero Un amigo mío Enrique Dans Que es un bloguero Muy reconocido Y tal Y le reunieron allí En secreto Y me dijo Oye Vente para casa Que es algo Todo esto se hace Con muchas cautelas Siempre Nada se habla Por teléfono Estas cuantas situaciones Como te digo Parecen situaciones De películas Entonces me dijo Vente para casa Que tenemos que hablar Que es algo de la cadena Quieren trasladar tu mensaje Y en su casa Nos pusimos un minito Me dijo Oye Que me han trasladado Que si les pides perdón Te retiran la querella Y tal Y qué dices Digo Joder Pues que me encanta Que me pongas otro vino Que me está encantando este vino Y no respondí Claro Y a la mañana siguiente Ellos viendo que no respondían El fuego Les comía por los pies Porque la presión De las marcas Y de la gente Hacia las marcas Era inmensa Y no podían No podían O sea Vieron que yo no iba a pedir perdón En la vida Por hacer algo que era bueno Entonces me mandaron Al director de comunicación De Coca-Cola Cuya mujer trabajaba en la cadena Era directiva de la cadena Y el tipo quería ser De caballero blanco Entonces Me conocía Habíamos compartido Alguna vez escenario En algún evento Dando conferencias Y tal Y me dijo Oye Pablo Me dijo Carlos Chauaceda Se llama Me dijo Oye que Ya han visto Que no vas a pedir perdón Que te quitan la querella Que te sientes con ellos Que te quitan la querella Dije Bien Pero como las películas No voy a ir a la cadena El sitio es un sitio público No me reúno con ellos en privado Elijo yo un sitio Que te digo Lo voy a pensar Y te digo dónde Y tienes que estar tú No voy a ir solo A una reunión con esta gente Si vas tú Voy Si no No voy Y nada Y ahí le metí de testigo incómodo Y nada Una reunión muy desagradable En la que Pasaron cosas feas Y ya está Y ahí me dije Oye me levanto Me voy Nos vemos en los juzgados Y será un placer A mí me van a recibir Ahí miles de personas Y si voy a la cárcel Voy a ir calentito Pero muy arropado Vosotros No sé cómo vais a levantar La cadena Si me trae un tío inocente En la cárcel O sea que haced lo que consideréis Me dijo No, no Perdóname Venga Siéntate Vale Pues dame una Dame una manera De que yo deshaga esto Sin quedar como Quedar mal Y dije ¿Y qué puedo hacer? Yo no te voy a pedir perdón Dice no, no Pero nada Reconoce en un papel Algo que diga Como que Pablo Herreros El comunicado público Está publicado Si lo quieres googlear Dice Mediaset Retira la querella Porque Pablo Herreros Reconoce que las marcas No son responsables De lo que emiten las cadenas Dije vale Esto es como decir El sol sale por aquí Se mete por aquí Pues si te vale Sí parece que es como Que has dado un paso atrás Digo pues ya está Si es así te vale Fenomenal Vale, vale Digo bueno Pues nada Y mañana voy a dar una rueda de prensa Para dar las gracias A las miles de personas Cientos y cientos de miles de personas Las que me han apoyado Y más publicidad Y dice el de Coca-Cola Es que si no da una rueda de prensa Va a parecer que la habéis pagado Dice claro Vale, vale Pues venga adelante Sí, sí Y nada Y mira Y si quieres una anécdota Que no le he contado Yo creo que No sé si le he contado alguna vez en público Como me la trae bastante al pairo Ya toda esta historia Afortunadamente Al día siguiente De una rueda de prensa Muy multitudinaria Y también está publicada Muchos titulares Y tal y cual Y fui muy cuidadoso Lógicamente me dedico a la comunicación Yo quería el bien para todo el mundo Y les dije Oye, por fin Aplaudo la decisión de Telecinco Habéis tomado Han tomado la decisión más responsable Que se podía tomar Por fin han hecho lo correcto Y esto es bueno para las marcas Bueno para ellos Y bueno para los espectadores Y bueno para mí Y Al salir de esa rueda de prensa Me metieron una entrevista En el programa más oído De la radio en aquel momento Que era Hoy por Hoy La cadena SER Vale Y entrevistaron Gemma Nierga Y Pepa Bueno Esto no lo he contado Mira Te lo llevas aquí Un cotilleo Aquella entrevista Muchos meses después Conocí a la periodista Que preparó la entrevista La redactora Vale Y le dijo Mira yo preparo una entrevista La entrevista Se quedó en un cajón Porque cinco minutos antes Como tú llamaste Al director general de Telecinco Para avisarle De que iba a salir esta entrevista El tipo hizo una llamada Y el director general de la SER Hizo otra llamada Y Gemma Nierga Y Pepa Bueno Me hicieron la entrevista Más vergonzosa Que le han hecho a nadie Seguramente en su vida Si un día las conozco Que yo a ellas dos Conozco mucha gente de radio A ellas nunca me las he cruzado Si un día las conozco Se lo diré Les diré Oye Que siento que os obligaron A hacer esta entrevista tan fea En la que me acusaban Básicamente Me intentaban desestabilizar Oye ¿Por qué hiciste esto Contra la Noria? Y no lo hiciste Cuando Mataban animales En público En no sé qué cadena Y yo Perdón Yo no soy el defensor Del oyente Ni del espectador Yo lo he hecho Cuando he considerado Que el tema me hería Y ya está Y tampoco he protestado Por los niños Que fueron en África Ni he protestado Por miles de cosas De las que básicamente Me iban echando mierda Para que pareciera Que yo era un tipo Como sospechoso Muy lastimosa La verdad es que Lo pasé mal en directo Porque no era consciente Yo estaba acostumbrado A esas Yo había asesorado A mis clientes En eso Me dedicaba a ello Y me dedicaba a asesorar En comunicación Y en persuasión Y en influencia Pero cuando te toca A ti protagonista Y dices No entiendo Por qué la periodista Está haciendo esta entrevista Tan cabrona Contra mí En vez de hacer una entrevista Normal Sobre el interés De este tema En fin Cosas de la vida Madre mía Qué bueno Bueno pues nada Después de todo eso Dijiste Fuera Y ahora entonces Sí Fuera porque Me divirtió mucho Conocí En fin En fin A la reina Presidentes de gobierno He conocido gente Muy potente en la vida Y muy agradecido Porque he aprendido mucho Mira he trabajado En algún evento Con Casa Real Con varias veces Y pues aprende mucho De trabajar en el Dream Team Da igual que eres monárquico Republicano Es como decir Oye He trabajado en la comunicación Con el Real Madrid Con el Barcelona Pues seguro que se aprende mucho A mí me pareció Muy bonito Y aquellos años Me dieron muchos aprendizajes Pero un buen día Dije Oye ya no puedo más O sea Me aburría Porque Sentí que Trabajaba para cosas Muy bonitas Pero Era como poner una gota En un mar ¿No? Le dabas un consejo A una empresa Que acababa de Fichar a un ministro Da igual de qué gobierno Y le pagaba Un pastizal Por pasarse al otro lado Y hacer Cosas feas Y no sé qué Y les caía las críticas A lo bestia Y tú le dabas consejos Que les entraban por aquí Y les salían por aquí Y pues decían Ya Ya los he echado Pero vamos a hacer Lo contrario De lo que estás diciendo Y dices ¿Y para qué? ¿Para qué estoy? O sea ¿Qué necesidad De hacer un trabajo Que no representa nada Que no tiene mucho O sea Que llegó un punto En el que No me gustó Llegaba un momento En el que dije Vale He trabajado para cosas muy chulas Para cosas muy bonitas Para empresas en las que creo Pero otras para las que no Y bueno Alguien también cercano Enfermó Y estuve En ese momento De la vida En el que dices Oye No merece la pena Merece la pena Vivir una vida Con más sentido Y me apeteció Di un giro Y bueno Hablé con gente Que estaba metida En el mundo De los cursos Siempre había dado clases En la escuela de negocios Llevaba ya 10 o 12 años Dando clases En la escuela de negocios Y dije Oye ¿Por qué no? ¿Por qué no dedicarme a esto De una manera personal? Con mi marca personal Me hago una marca nueva Yo tenía mucha marca En aquella época de internet Pero en este mundo Emergí de cero Y aprendí de los mejores Y aprendí Me formé En un mundo Completamente distinto Precioso Para ayudar a profesionales Y a negocios pequeñitos A tener O sea Una vida con propósito Por mi parte Y a ayudar a emprendedores Que tienen Negocios con propósito Entonces me diviertes Eso sí que es ir a un parque de bolas Entonces Transformé mi vida Y me Y joe Y lo he pasado mal Porque me ha costado mucho Arrancar y tal Cuatro años en concreto De los que han pasado Desde que arranqué Pero ahora Me va genial Gano Muy buen dinero Por lo que hago Y recibo El mejor pago del mundo Clientes y Suscriptores ¿No? En esa lista que te decía De pabloreros.com Pues la gente me lo agradece O sea La gente que no se forma Conmigo pagando Se forma conmigo en emails Y joe Y para mí es un placer Porque de verdad Que comparto lo que me divierte Lo que me gusta Y joe Que es que no hago nada Que no me apetezca hacer Y eso no tiene precio Eso sí que no tiene precio Y qué te iba a decir yo Antes decías Que te gustaba muchísimo Muchísimo Lo que era la experiencia De usuario ¿No? Y en qué ¿Cómo lo trabajas? ¿O cómo lo enfocas? Para Es a nivel creativo Siempre en la misma Depende del cliente ¿Cómo lo enfocas? Depende del cliente Pero lo que me gusta Mucho Tengo un curso Que se llama Convierta a tus clientes En fans Si te apuntas A pabloreros.com En algún punto de la vida Te lo ofreceré Porque en mis cursos No están accesibles Si no estás en mi lista En la lista Sí, eso es verdad ¿Y qué te iba a decir? Y bueno Hago cosas bonitas Depende del caso Mira Hago cosas Como buscar dentro De tu proceso de venta Y tu proceso de servicio De producto ¿Qué puedes hacer Para generarle a tu cliente Un efecto wow? Un efecto Que multiplique la satisfacción Y lleve a esa persona Incluso a compartirlo Y generale Una manera fácil De que lo comparta Y de que compartirlo Para él sea estimulante E incluso lucrativo En un momento dado Cosas así Por decirte un ejemplo Directo Porque la satisfacción Es igual a lo obtenido Menos a lo esperado Es decir Las personas Que vamos esperando Que una peli esté bien Y luego es un peliculón Dices Wow Me ha sorprendido muchísimo ¿No? O cuando Entonces con un servicio Y con un producto Pasa igual Si eres capaz De sorprender al cliente Y darle algo más Yo soy muy fan De hacerlo Y de De recomendar a mis clientes Que lo hagan De decir Oye Porque además tiene Mira Este detalle Tiene mucho poder Tiene mucha fuerza A la hora de vender Y es Te pongo un ejemplo Ya no lo tengo Pero recuerdo Un curso que hice presencial Que era un curso Valía dos mil pavos En su día Eran varios días No me acuerdo Si eran dos o tres días Y tal Conmigo presencial En Madrid En aquel momento Que era donde yo vivía Yo soy de Madrid Y ahora vivo En la zona de Málaga Y en aquel curso Lo que hacía era Te ofrezco Convertir tu blog En una fuente De negocio Para tu marca O sea En un motor De tu negocio Y en aquel curso Había storytelling Y yo no le dije A nadie nada Pero decía Oye Para mí El maestro Número uno De storytelling De quien yo he aprendido Muchísimo De Carlos Salas Que es un gran periodista Autor de los dos libros De storytelling Más vendidos En español En Amazon Y tal Y yo me siento Un poco impostor De estar aquí Dando esta sesión Que vamos a hacer Ahora de storytelling Y un aplauso Carlos Salas Y aparecía Carlos Salas En escena Entonces Yo a ese hombre Le había pagado Por tal Además de que tengo La suerte De que no lo hace Por dinero Lo hace Porque somos amigos Y tal Porque es un gran tipo Pero yo a Carlos Le había pagado Por venir a ese curso Pero yo no se lo había Dicho a los alumnos Entonces cuando vendía El curso no se lo decía Pero por dentro Lo que pasaba Es que el alumno Decía Ostras Que maravilla Es como si El alumno estaba flipando Decía Vaya Es lo que me voy a encontrar aquí Exacto O sea Es como si Contratas un profesor De tenis Y llega Federer Y una hora Te la da Federer Y te dice ¿Eso qué es? Entonces es un efecto Muy potente Y antes de eso Pasa algo muy importante Y es que yo Cuando vendía ese curso Lo vendía Porque hago un curso De 2000 pavos No se vende Poniendo un botón En la web Y cómpralo aquí Lo vendes en llamada Entonces cuando yo Lo vendía en llamada Después de un webinar Quiero recordar Y tal Webinar a llamada Claro La gente En esa llamada Yo estaba lleno Estaba lleno Porque sabía Que dentro tenía Varios caramelos Muy grandes Que yo no los iba A desvelar en la llamada Pero por dentro Estaba tan seguro De que iban a flipar Con el curso Que lo vendía Con un poder interior Que no tienes Si no estás Tan lleno De lo que vas a entregar Y eso Te facilita mucho La venta O sea A quien no le guste vender Que sepas Que cuando escondes Algo dentro Y no lo dices Muérdete la lengua Pero si lo tienes dentro Y tú lo sabes Que lo vas a dar Y tal O sea No lo cuentes De verdad No lo utilices Para vender Porque vas a perder Parte de ese poder Que tiene No solo la sorpresa Sino en ti Esa sensación De soy poderoso O sea Que te apuntes Que te he dicho Que te apuntes Punto Ya está O sea Que venga Que quiero que vengas Y si mañana No estás contento Te devuelvo la pasta No me acuerdo si dije eso Pero Vale De que sí Hazlo porque me lo vas a agradecer Y joder Y tengo de ese curso Tengo alumnos Que hoy son amigos Y no les conocía Claro Porque yo también ahí Claro Eres buen vendedor En el sentido De que juegas en la baza De que sabes Que luego te van a dar Una publi boca a boca Espectacular Decir Entonces es que llegamos allí Y yo hago un storytelling Pero viene el mejor tío Que da storytelling De España Entonces Eso hace mucho también ¿No? Claro O sea Entrega Luego un valor acorde O sea No vale vender muy bien Y luego entregar una mierda Pero sí Entrega más De lo que tú creas Y ya no entro El síndrome del impostor O sea No hablo de esa parte Que tenemos todos De hacer un curso De decir Es que tengo que hacerlo más largo No No hace falta que sea más largo Tengo que dar más cosas En el curso Pues a lo mejor no Pero a veces Nos lleva la mente Siempre a decir No es que Tengo que añadir más cosas Para poderle No sé Pero Esa otra parte bonita De decir No No escatimes O sea Ponle un buen catering Cuando no les hayas dicho Que va a haber catering O sea Métele ahí chicha Para que Verdaderamente La experiencia sea muy potente ¿No? Sí, sí, sí Y qué te iba a decir yo Cuando empezaste en todo esto Empezaste Claro Estudiaste el copywriting Por tu cuenta Con Irra por ejemplo Que antes estábamos hablando Que te gustaba mucho Algunos otros que digas Me ha gustado mucho O libros Que digas Buah En este negocio Deberías lerte este libro O saber de este O del otro ¿Recomendaciones? He tenido muchos mentores Me he formado con Bueno Desde Vilma Núñez Que es amiga Y cuando Vilma Era muy jovencita Ella llegaba Muy jovencita a Madrid Y me seguía a mí Precisamente Me conoció Sigiéndome a conferencias Y tal y cual Y luego ella Pues nos pasó a todos Por la derecha Y se convirtió En una gran maestra Pues con Vilma Me he formado al principio Me he formado Incluso tuvimos Un conato De tener un producto juntos Que al final Luego se quedó En un proyecto Y tal Pero me he formado Con Luis Carlos Flores Que para mí Es otro gran mentor Me he formado Con Dani Aragón Que seguramente Igual no os suena Porque está Dedicado a ayudar A la gente En el mundo de la música Y tal Es un tipo generosísimo Majísimo Y buen amigo Y Dani también me ayudó A meterme en este mundo Me he formado Con Alfonso y Cristian Me he formado Así con tal Y bueno Y quizá Pues por encima De todos Por la influencia Que ha tenido sobre mí Tengo que situar A Irra Bravo Y para mí Ha sido un gran mentor Y tengo la suerte Además soy muy buen amigo De él Y tal Y es un gran mentor Y yo tengo Insisto La suerte De que hoy puedo Decir a boca llena Que lo tengo En mi vida De una manera muy cercana Y bueno Pues le sigo Teniendo Como un gran mentor Mañana Paso mañana Me veo con él Para tomar Unas cervezas Que le gustan tanto Y cada vez que nos vemos Pues seguimos hablando De negocios Dile que me dé una entrevista Que llevo detrás De él un año y pico Y ya No, no Sí, sé que no Sé que es imposible Porque ya me lo ha dicho Porque he hablado No, no por nada No por nada Si es que Él es un tipo Maravilloso Genosísimo Majísimo Pero es que Llegó un punto En el que sufrió No tenía vida Llegó un punto De estrés Que no podía más El pobre Lo digo de broma He hablado con él Y me dijo Rodi Es que no tengo tiempo Y le dije No pasa nada Tal cual Si lo conozco Y sé que es así De campechano Y demás Y oye Pablo En esa vida Perdona Que lo defienda Hay que decir Que no Para poder decir que sí A todo lo que debes decir que sí Tu vida Porque si no No vives Entonces llega un momento En el que no tendríamos nadie ahora Entonces Bueno, es complicado Yo entiendo En fin Yo ya Además me pasa Lo comprendo muy bien Es que hay que seleccionar No tenemos otra Así que Hay libros Me preguntabas Libros Libros que digas Que te gusten Yo llevo muchos años Leyendo muchos libros No sé Para A ver Si hablamos de ventas De persuasión Me gusta mucho Un libro De Dale Carnegie El de persuasión O el de influencia Me gusta mucho Perdón De Dale Carnegie He citado a Robert Cialdini Sí, Cialdini Robert Cialdini Hablando de su título Sí Y he mezclado con Dale Carnegie El de cómo hacer amigos En influencia de las personas Ese está muy bien También En fin No sé Hay muchos libros de venta Que me gustan Me gusta Alejandro Hernández Tiene un libro Muy bueno De negociación Que si Negociar es fácil Y si sabes cómo No sé Ya te digo Yo en temas de persuasión Y tal Porque eso Temas de persuasión A mí me gusta A mí me gusta mucho Y los clásicos Bueno Cialdini Y sobre todo eso Cialdini Cialdini Sí Ese tipo de libros A mí me han gustado mucho Porque los leo Los vuelvo a leer O sea Me aportan siempre Y Bueno No sé Hay muchos libros De mentalidad No sé Es que he leído Tengo por ahí Una librería llenita de libros Y he leído un montón Leo No sé Ahora estoy leyendo Otra vez Por suerte Estoy Eso Diciendo que no A las cosas Que debo decir que no Y leyendo un libro A la semana O así Que es un ritmo Que me da mucho placer Porque me hace crecer Un montón Y bueno En eso ando ¿Crees que el crecimiento Está en los libros? Más que en los cursos? Ojo Pues es que yo soy un Vamos Un fan de la formación Me formo mucho Todo lo que puedo Hago paradas También hay que Hay que hacer esos Picos de sierra No decir No No me voy a formar ahora No voy a entrar a más cursos No voy a entrar a más tal No voy a entrar Voy a asimilar Voy a aplicar Porque tenemos mucho Esa tendencia también Los que nos movemos En el mundo digital De formarte Formarte No Hay que aplicar Vete a lo incómodo Que es aplicar Y céntrate Y quítate De Por ahí De pajas mentales Y ponte a Aplicar Que también Hay que parar Un ratito Y templar Y mandar Como dicen los toreros Así que Me gusta mucho Cada uno Donde vea Hay gente que no le gusta leer Yo es que leyendo Aprendo muchísimo Y me alimenta mucho Y me lleva A construir nuevos contenidos Siempre tengo extras En la cabeza Para mis cursos Claro Sí, sí Está claro Y bueno Hablanos ahí De spam de valor De cursos Así que tengas Así muy potentes Que se vendan mucho Que te gusten mucho Que tengas mucho feedback De decir De ese efecto Guau O que Realmente estés muy contento De decir Ostras que No es porque lo haya hecho yo Pero tengo un curso Que es que es La leche Mira Tengo mi mejor curso No se puede comprar Porque Ahí Dando hype Mi mejor curso No se puede comprar Sí Esto joder Estoy muy entusiasmado Y estoy muy entusiasmado Porque hay 40 personas Dentro Haciendo Ah El de email Sí Es un curso Que lleva dos capitas Es un curso Que lleva una capa De el sistema De email marketing Que aprendí De Isra Bravo El gran maestro Isra Bravo Y que yo Metí Con la capa mía De cómo lo adapto Pues el otro día Comentaba con él Precisamente Digo Tío Yo es que Me está funcionando genial Algo que él no hace Que es Creo un webinar Monto webinar Empiezo a vender El webinar Y remato con una serie De emails Porque a mí Vender en directo Me encanta En mis formaciones Incluso las gratuitas La gente se va Como un sabor de boca Porque no soy Un canta de mañanas Y doy Joder Doy una formación potente Y bueno potente Dentro de 40 50 minutos Pero la gente dice Hostia Que me ha puesto la cabeza Como un bombo Y ahora me vende Pues genial Entonces me divierte Porque me voy Muy contento Vendo mucho Mira la última vez En el último webinar Que hice El de Arturo El de Arturo No el de Arturo No el de Arturo Muy bien También Hice uno Con ser de estrategas Y muy bien Con ser de estrategas Pero el último webinar Que hice Con mi propia comunidad Solamente estaban Invitados alumnos Y vinieron 80 y pico Y entraron 20 En el curso Un curso de Valía 600 pavos Este que te estoy contando Entraron 20 Sobre la marcha Y en las primeras 24 horas Con un bono de acción rápida Y luego pues Entraron otros 20 Entonces tengo 40 personas Con ese curso Que es una capa De email marketing Guay Muy divertida De hacer Y tal Con audios Con vídeos Con tal Y otra capa De De ventas Persuasión Y tal Y es un curso Muy trabajado Muy trabajado O sea Me ha llevado muchos meses Grabarlo Tengo lecciones grabadas Por la calle Lecciones grabadas Aquí en mi plató Tengo mucho Tengo mucho texto O sea Es un curso Hecho con mucho mimo Y va a ser Mi mejor curso Con diferencia Estoy como los cantantes Que sacan un disco Tú cabrón Y el anterior Que era una mierda de disco Este sí que es Maduro y tal Joder Pues haber sacado este Definitivamente Y esos puños Que nos calzaste A ver si este era el bueno Haberme avisado Que comproba el anterior No pues En serio Es mi mejor curso Es un curso Que hago ahora Después de muchos años Aprendiendo Viendo cómo hace la gente Cursos Y haciendo muchos cursos yo Y este es un curso Muy potente Y además es tan potente Que lo voy a vender No sé el precio todavía La gente que entraba En 600 euros Pero Pero es un precio especial Y Y lo voy a vender Por fastículos Es decir Lo voy a vender Pagándome Como si fuera Una membresía Son 5 euros Que van a pagar Cada módulo Porque tengo tanta Tranquilidad Con ese curso Que sé que la gente Que se engancha No lo deja Y además es bonito Es una señal De oye Soy honrado Y como sé que lo vas a pagar No te quiero cobrar 600 o 900 euros Sino que te voy a Te voy a ir cobrando Por Me encanta Me encanta Porque después de todo Lo que nos has dicho Del efecto Guao y demás Está clarísimo Que va a haber Ahí alguna sorpresa Y decir Míralo O sea que nada Nada No de Belen nada Pero No, no Me gusta porque te estás Mordiendo la lengua Estás haciendo sangre Te estoy viendo ahí Y te digo Que no te va a defraudar Pero ya No sé cuándo empiezo A venderlo Por cierto Es solamente En abril Casi seguro Pero no lo sé todavía Pues mira Justo yo ahora Hace poco He sacado Como un servicio Que es como una Como le llamo yo El sistema Netflix Que es como suscripción Pero me da De email marketing De que pagas X Y tienes emails A punta para O sea para lo que tú quieras Es un poco así Claro que es lo que digo yo Digo No es como Netflix Si quieres hacer una conjunta A mí me da igual O sea Mientras Pero es una Pero es una membresía No, no, no No es una membresía Es un pack En plan de suscripción De en vez de suscribirte A una membresía O algo De mira Pues le pago a Rodri Por X email al mes Y oye Que necesito un email Para esto Que necesito un email Para otro Para un lanzamiento Para un Ah vale Ah que bueno Perdona Es una membresía De servicio Si Lo que pasa es que No lo he hecho Como membresía Porque es Simplemente un servicio De yo que sé Como el pack De andar por casa Pues que estás empezando Y necesitas hacer Una secuencia automatizada De 12 email O 10 Para un producto Un servicio Pues me contrata Yo hago la secuencia Y tú Mientras tanto Pues estás en el sofá Viendo tu peli favorita Mientras está ahí Eso rodando Claro, claro Es que son cosas que Van surgiendo De la marcha Pero está bien Pues oye Perdóname Que te haga un apunte Pero no tiene precio O sea No sé cuánto cuesta eso Pero no tiene precio Porque Si hay algo Que no voy a subcontratar Jamás ya Es el copywriting De mi negocio Claro Lo hago con mimo Y me encanta Y a mí Irra me ha enseñado Mucho Por supuesto Pero es que yo tenía Un blog en 2008 Quiere decir Que yo escribir En plan Coloquial Y que la gente Te lea y se enganche Lo llevo haciendo Desde 2008 O sea Para mí He unido cosas Que ya venían Dentro de mí Pero es algo Muy natural Entonces no podría nunca Contraté copywriters Cuando empezaba en esto Y no sabía que iba al copy Y ya no lo haría jamás Porque Claro Pero tú eres una Parte de mi Parte de mis habilidades Core Claro Claro Es una habilidad Core Pero realmente Tú que has trabajado En grandes empresas Sí Precisamente le falta eso No, no Por eso te digo Lo que te quiero decir Es que no tiene precio O sea Claro, claro Es tan difícil Hacer buen copy Tan difícil Claro Que está muy bien pagado El servicio Yo lo he puesto Yo lo he puesto barato Yo lo he puesto barato Para que la gente Empiece a ir probando Pero Yo creo que Lo que dices tú Tener algo así Lo que pasa es que La gente No sabe No le da el suficientemente Valor a la posibilidad Que tiene eso Pero bueno Yo ahí estamos O sea que Genial Y nada Oye Pablo Ya se nos va el tiempo No te quiero robar más tiempo Me ha encantado esta entrevista La verdad Además Veo que has estado cómodo Y eso me gusta Porque Me ha gustado Todo el mundo Todo el mundo Luego siempre me lo dice De ostras tal Oye me ha gustado Has soltado ahí Cotillos que nunca has contado Eso me gusta Sí, sí, sí Ahí es el salseo Sí, sí Bueno El salseo Lamentablemente Siempre vende Pero bueno Así que nada Un placer Pablo Muchísimas gracias Por haberme dado tu tiempo Que sé que es poco Y espero Seguir leyéndote Por ahí Lástima Haberme apuntado Al curso Este de email marketing Porque Siempre me encanta A mí el tema De email marketing Y formarme ¿Cómo dices tú? Formar y formar y formar Me gusta mucho Pero hay que hacer Hay que hacer Fenómeno Oye pues nada Un placer Muchísimas gracias a ti Por tu tiempo Gracias a ti Que estás ahí viéndonos Que te veo pájaro Gracias Y me tienes en PabloHerreros.com Date de alta Ya Cuanto antes Estás perdiendo tiempo En darte alta Y de baja No te vas a quedar En la vida La reina de Inglaterra Sigue suscrita Con eso te lo digo todo Sí, eh Eso está Bueno Ahora el príncipe Harry Ahora vamos a por el príncipe Harry Ya por el príncipe Harry Ya por el príncipe Harry Pues nada Un placer Y me alegro muchísimo Chao